Tercera parte de nuestro viaje a Zaragoza, capital de Aragón, quinta ciudad más poblada de España. Les dejo aquí un extenso programa de hípica centrado en un clásico de la ciudad, el Club WF, dirigido por su dueño, Paco Franco, Francisco Franco, y donde también nos acompañó mi amigo Andoni Cedrún, escanterero del Real Zaragoza. También pudimos disfrutar de una amena charla con Paco en la febrecería Marpi, donde Jorge García, su dueño, nos atendió de maravilla. Sin duda, la más emblemática cervecería de Zaragoza. Nos hemos alojado en el Hotel Ilunio, en la Romareda, excelente hotel lleno de comodidades, donde su director, José Antonio Palau, un gran profesional y mejor persona, está siempre pendiente de cada detalle para el buen funcionamiento del hotel y la buena atención al cliente. Si no han visto los anteriores, les recomiendo las otras dos partes del programa en el magnífico Real Club de la Peñaza, con José Luis Español, su presidente, Javier Lasera, su secretario, y un habitual del campo, el capitán del Real Zaragoza, Javier Paredes. Y sin más, empezamos. Bienvenidos al Club WF, y la F de doble es por este señor, Francisco Franco, Paco Franco. ¿Qué tal estás, Paco? Muy bien, Mariano. Estamos súper acompañados con un personaje del fútbol de Aragón, que ha sido de la élite del fútbol de Aragón. Y sigue siéndolo, y amigo mío. No, ni gracias por venir. No pasa nada. Aquí estamos otra vez, porque hemos estado con él en Logroño. Y ahora aquí, que se ha brindado a venir contigo, además. Sí, un saludo. Qué buena gente, y nos conocemos hace muchos años, y nos vemos de vez en cuando de Bermud. O en algún acto, o en algún acto, no sé, ni me acuerdo ya. Lo que contabas que en el 86, todo el equipo viene aquí, cuando ganaste. Cuando ganamos la copa, vinimos aquí, nos invitó. Hicimos una comida o una cena. Yo no me acuerdo, fue una invitación que nos brindaste, y vinimos aquí a ver cómo saltaban los caballos. Lo pasamos hoy día. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a saltar a esa francesa que tienes ahí, alumna tuya. Gracias, Andoni. Gracias. Adiós, Galapo. Qué guapo eres. Ya verás qué foto tengo con ti. ¿Y tú? Adiós. Son muy listos los caballos, ¿no? Eso lo dice el rey de Madrid. El título de caballero de la orden de los clientes de España no lo puede entregar nadie en el mundo más que yo. Está patentada en nombre del doble F en Zaragoza. Ese es el rey de Madrid. Indicé a 19 personas y vinieron 24. A esto yo, Luis Álvaro de Cervera, seis veces al olímpico, seis veces al campo, Álvaro Domecq, La Cordón, Astolfi, Honrubia, Caetano, Devin. Y este es también olímpico y vino a recoger el título de la infanta. Se lo entrega la infanta a Elena también el título, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Esto es cuando te dieron el premio de qué? No, no. Tú lo diste. Lo diste tú. Lo dio. Premio. Premio. Aquí me dieron un homenaje que me hicieron con eso. Con eso de ahí. Música 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 森 Música 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 olímpicos que han pasado por la hípica doble y esto es algo que has creado tú además este es el título de caballero de la hora en Genete España que lo he creado y lo he registrado, lo he patentado a nivel mundial, este título es un reconocimiento a los amantes del caballo veteranos federados en activo y que han competido en las pistas del doble F o han rejoneado en la plaza de Torre de Zaragoza genial oye cuéntame esto es un caballo esto tenía esto tiene dos metros el reparo y el caballo está saltando como dos metros y medio es un potro que lo he forzado mucho saltando y también se me lesionó de los puertos, pero es que hacía saltos los metros dos metros y medio que es el mismo que este ya este año ahora está recuperado el mismo que está en el cartel no pasa de ahí yo lo puedo en el cartel del Pilar es el mismo caballo tenemos aquí muchas fotos además es buenísimas esto es lo que haces tú ¿verdad? aquí cuando hacemos las carreras de caballos pues hacemos paseos en coches de caballos este es un homenaje que me hicieron hace unos años la selección hípica aragonesa y todos los jinetes de Aragón que me hicieron una distinción con una placa esto es una tanda de alumnos míos de los años 70 ¿eh? se ven los arbolitos si los arbolitos están muy pequeños los mismos arbolitos que ahora son gigantes aquí estoy en en el servicio militar en Ceuta que fui cabeza de desfiles militares a caballo en cabeza de diez mil hombres en Ceuta esta es la segunda pista de carreras que hice que he hecho tres pistas de carreras de caballos esta es la segunda esta es la última no esta es la segunda también carreras de vallas es la misma que antes que estoy ganando la carrera voy en cabeza con una yegua pura santa esta también es de la misma de la segunda pista de carreras y la pista de carreras ahora no tengo fotos este era un amigo que murió hace dos años que se llama Jiménez Raigada ¿eh? y y después el presidente de la hípica que era don Víctor y Ancuarosa la hípica militar esto es una foto de 1970 o sea tiene 51 años ¿no? 51 este soy yo saltando en la hípica militar con familia una yegua pura sangre en el 1970 también esto es en la pista de carreras que tengo ahora una arrancada de salida de meta a la salida de meta el arranque esta es la pista de carreras que tenemos ahora en carreras de vallas que hemos hecho carreras al estilo de Grand National soy yo con mi caballo rancho que voy en cabeza de la carrera en vallas esta es una foto que hicimos en un pueblo con una una amazona cliente de aquí alumna se llama Pilar de la Cal y que sigue montando y es amiga yo llevo entonces bigote pero esta foto debe ser de 1980 o por ahí esta es una tanda de alumnos del año 69 en la primera pista de galope que hice varios ya no viven varios amigos así es la vida y esto a ver estos son aquí estoy saltando en el club de polo de Barcelona con un caballo que gané una copa un primer premio aquí en esto sería el año napolitano Real Cude Polo con napolitano pues será el año 85 por ahí y aquí tengo otra foto que esta es de las carreras de gente paseando y con cámaras para para filmar eso es aquí lo tenemos vamos a ir por ahí y nos cuentas un poco la historia de todo el club oye hasta luego ¿te parece? sí pero igual lo contamos con alguien en el marzo venga vamos a ello sí sí y podemos al del marzo hacer una foto con nosotros que así claro le sentamos y que nos cuente ¿verdad? vamos a ello vamos a ello y ahora imágenes del vodo es que os van a encantar que os van a encantar y que os van a encantar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? ¿Están buscando muebles para su casa? ¿Necesitan muebles con urgencia? Además de una calidad extraordinaria, Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenseedecol.es o en el teléfono 949-870-170. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras, con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y, nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, Televisión y Radio. Todos juntos hacemos este programa más grande. Y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, Televisión y Radio. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. DublinWada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. DublinWada.es ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sorseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal. Paco, oye, salud. Salud. Señoras, señores, salud. Estamos nada más y nada menos que en el Marpi de Zaragoza. Sin duda, el mejor bar y restaurante taugurino, no solamente de Zaragoza. Taugurino de lo mejor de España. De España. Que luego vamos a hacerle a Jorge una encerrona y que nos cuente la historia del Marpi, ¿no? Jorge nos contará que han pasado por aquí todos los toreros mejores de la historia y los tiene todos ahí en fotos. Pero ahora cuéntanos tú tu historia, amigo. Mi historia es muy simple. Mi padre era tratante de caballos y de mulas. Y yo empecé a montar a caballo antes de andar. Antes de andar aprendí a montar a caballo. Yo con mi padre, con 11 y 12 años, domábamos caballos, los desbrabamos a los potros y los vendíamos. A los militares, al ejército, a la policía armada, a la policía municipal, vendíamos los potros. Que eran los que montaban. Eran los que montábamos. Que no montaba otra gente entonces. Entonces yo monté toda la vida y venían a montar amigos míos a las cuadras de mi padre. Y luego hice la mili en Ceuta. Pero antes de ir a Ceuta ya había amigos que decían, oye, pues pon una escuela. Porque venían muchos amigos a montar. Invitaos. Y pon una escuela. Invitaos. Y te puedo decir que llevo más de 50 años dando las clases gratis de quitación a todo el que tiene caballo en mis cuadras. Gratis. No, no, no. Eso no lo ha hecho nadie de España. Yo no conozco a nadie. Y sigo dando clases gratis a gente que tiene caballos míos. El que no tiene caballo paga el alquiler de utilizar el caballo. Pero las clases llevo más de 60 años porque cuando yo tenía 12 y 14 años venían amigos y les daba clases ya. Yo estuve haciendo la mili en África y estuve de instructor de quitación, yo. Y allí yo había montado mucho gallo, pero era doma vaquera, doma española y tal. Y el favor que adquirí haciendo la mili en África es que los militares eran los únicos que hacían monta inglesa. Allí en Ceuta, que estuve de cabeza a desfiles militares, aprendí a montar la inglesa y aprendí a saltar. Y eso es lo que me ha favorecido que el salto es lo que más me gusta. Y he enseñado a muchos miles de personas a saltar. Y sigues haciéndolo. Y sigo haciéndolo y sigo compitiendo y ahora con 76 años que tengo sigo compitiendo en las copas de jinetes veteranos de España que las he creado yo. No presumas de edad porque no parece que tengas 76 años. Las he creado la copa de España de jinetes veteranos. Este año hacemos la octava copa de España. He ganado la copa de España de veteranos 2012, 2014 y 2017. A veteranos que son veteranos a partir de 45 años. Yo con 30 más les he ganado a bastantes. Bueno, a todos que han venido. En las pruebas he ganado 2012, 2014 y 2017. Y este año hago la octava copa de España y hago el concurso hípico de España, más antiguo de España, que es el concurso del Pilar que cumple 115 años. Lo tenemos aquí. Ahí está, 115 años. Y es el más antiguo de España, concurso nacional de España, que antiguamente lo hacían los militares. Y estaba la octava copa de veteranos, también lo haces, ¿no? Sí, la copa de veteranos, la hago la octava copa de veteranos, la hago este año que la llevo haciendo ocho años. Y el concurso del Pilar llevo haciéndolo casi 40 años. Anteriormente lo hacían los militares en la hípica militar, que estaba en Gran Vía, de aquí. Y dejaron de hacerlo y lo cogí yo. Y lo llevo manteniendo casi 40 años. Luego he hecho el concurso de San Jorge, que lo hice durante 25 años. Y lo dejé de hacer porque había un presidente en ese momento de la federación que yo hacía el concurso de San Jorge, el del Pilar, dos concursos nacionales importantísimos. Y me dijo alguien, viendo el concurso, que yo no hacía nada con hacer los concursos nacionales. Que los hago poniendo pasta, trabajo y, bueno, y riesgo. Le dije, bueno... ¿Y entonces ayudó la federación? Y dije, no, ahí no me ayudó. Y dije, bueno, pues el próximo concurso nacional lo haces tú, de San Jorge. Y hace... Eso fue en el 2010. Y ya no se ha hecho más. Desde el 2010 llevamos, pues, nueve años sin hacerlo. Y el del Pilar lo sigo manteniendo por el concurso del Pilar. La verdad es que lo hago por la pasión que tengo. Pero me cuesta trabajo, dinero y riesgos. Que lleva riesgos un concurso. Lleva siempre mucho riesgo. Pero yo soy aragones y allí... Yo soy un enamorado de mi tierra. Y tengo que hacer cosas por Aragón. Lo voy a hacer por las damas. Lo hago por Aragón. Hemos estado antes grabando en tu club, en el Club Doble Eje. Y hemos estado viendo a una alumna que tiene, francesa, saltando en un caballo maravilloso. Es un caballo que tiene ahora cinco años. Para seis. Es un caballo hijo de una yegua alemana. Y de un caballo francés, silla francés, que es de la yegua de Aragón. De mi amigo Benito Conde. Que tiene, la hija tiene la escuela de ponis de Aragón. ¿De ponis? Ponis de Aragón. Pero la escuela que está triunfando mucho porque está haciendo un trabajo que para qué. Y es donde está la yegua de Aragón. Y ese caballo es el padre del potro este, que tengo cuatro hermanos. Es un caballo de Benito Conde. Que es un caballo que tiene hijos olímpicos. Y ahora tengo yo, tengo varios potros. Y este que has visto esta mañana es un caballazo que puede llegar a ser olímpico. Muy bien montado además por... Por una amazona que tengo monta muy bien. Luego mi señora monta muy bien también, que tengo varios potros. Y la verdad es que la chica viene de Francia, que en Francia... Y está enamorada de los potros que tengo veo. Vamos a hacer una parada ahí porque tiene cierta limitación la manera que estamos grabando. Y seguimos, ¿te parece? Volvemos ya. Pero oiga, escúcheme los consejos, suscríbase a Hípica Española. Y ahora que tenemos a Paco y a Ángel Cerdido y a Kiki David con más referencia todavía. Volvemos. Grandes amigos todos. Aquí os dejamos un poquito más de la maravillosa cervecería Marpi, que sin duda es la más emblemática de Zaragoza. Y merece una visita y una dedicación completa. ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho, sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk & Soya, que es otro de los restaurantes de Cipri Quintas, merece la pena que lo visiten. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching golf, radio y televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España. Incluso en cualquier punto del mundo. Centro y 21 se lo va a dar. Y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid. Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centro y con y 21 con número punto es. Barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? Para su negocio? Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo. Pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de soygolfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CMGolf se lo va a solucionar. Visiten su página web cmgolf.es Aquí estamos, de nuevo en el Marti, que hemos comido aquí y tenemos a su dueño, a Jorge. Oye, tú no conoces a futbolistas, pero a toreros a todos los del mundo, ¿no? Todos. Y futbolistas también conozco. También. Bastante. Este es un local emblemático de Zaragoza, ¿no? Bueno, ahora es que sí. Tenemos 34 años aquí. 34. 34, sí. Y lleno siempre, yo he sido testigo que un jueves estamos aquí, no, un viernes, a mediodía, porque me figuro por la noche estará a reventar, ¿no? Sí. Depende de día, de... No, pero sí. Hay siempre muchos amigos, muchos clientes. Buen ambiente, buen ambiente. Tienes un reservado de amigos ahí, que tienes a Paco Franco también entre ellos. Tienes un montón de amigos, está Álvaro Domés, está... Bueno, ahí está... No se va a poner en la ventura. El rey, está el rey, el rey en mérito, el hijo, están todos. Estuvo aquí ayer, ¿no? Sí, el hijo, y estuvo a él. Bueno, tienes un gran local. Cuéntanos, ¿qué excelencias tiene este local respecto a lo que tienes alrededor? Pues mucha afición al toro. Mucha afición al toro. Muchos amigos toleros. Y una calidad excepcional, ¿no? Calidad, lo intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, tenéis un gran local y muy bonito, además, porque realmente es bonito. Sí, eso sí. Bueno, cuenta Paco, tú que eres cliente, que nos cuesta sacarle a Jorge. Se ha sentado a regañadientes, ¿eh? No, pues es un local que los clientes aquí venimos porque somos amigos, atienden muy bien, tiene calidad y es un sitio histórico de lo bonito que es. Porque a los que nos gustan los toros y los caballos, es una cosa que va ligada. Y la verdad es que es un sitio precioso y que atienden perfectamente. No, no, atienden muy bien. Tienes un equipo buenísimo. Tanto cocina, como barra, como el sala. Muchas gracias. No, oye. ¿Tú crees que te sacaremos más palabras en la próxima entrevista? Poca. Ya estaré un poquito preparado. Un poco preparado. Bueno, yo creo que hasta ahí. ¿Lo cerramos aquí, Paco? Sí, sí. Ha sido un placer tener a Jorge, tener a Paco y disfrutar del Marti, que ha sido una sensación que no conocía, una maravilla. Y vengan al Marti, vengan al Club doble F y les va a encantar. Sí. Nosotros volvemos pronto. No lo vamos a cerrar aquí, pero todavía tenemos que hablar con el director de Illunion, que en breve lo van a ver. Y merece la pena que visiten también Illunion de Zaragoza, en la Romareda, porque les va a encantar. Síganme en los consejos y volvemos. Aquí tenéis unas imágenes del hotel Illunion Romareda y de la ciudad de Zaragoza. Todos los hoteles Illunion están adaptados para personas con discapacidad. Cuentan con la certificación de accesibilidad universal y con el sello CURS Sostenible, que agala la sostenibilidad de los edificios. Además, Illunion es la primera compañía española que ha recibido el premio de la ética de la Organización Mundial de Turismo, por el trabajo en el área del turismo accesible. No pudimos tener una charla con su director, José Antonio Palau. Sus múltiples obligaciones profesionales no lo permitieron. No obstante, lo haremos, si Dios quiere, en una próxima visita. ¡Gracias! 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 No pudo ser José Antonio Palau y sus múltiples obligaciones no nos permitió tener una pequeña charla con él. Queda para nuestro próximo viaje, que sin duda será muy pronto. Pues Zaragoza es un gran destino de golf e hípica que necesita de nuevo una pronta visita. Si no vieron las otras dos partes anteriores de este viaje, les recomiendo que lo hagan. Van a disfrutar y divertirse con ellas. Gracias por haber estado ahí y hasta el próximo programa, que será muy pronto. Tres tristes tigres comían trigo en un rígato. Y no sabían cómo vomitar. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres comían trigo en un trígato. ¡Bien! Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ven a Golf Río Cerezo, te ofrecemos un gran campo al alcance de todos, retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo, teléfono 947 43 1095, www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.